Bienvenido a la educación en Alejandría. La educación de los jóvenes alejandrinos no era diferente de la dispensada en cualquier otro lado de la Grecia antigua. A los siete años, los niños eran puestos en las manos de un tutor que tenía la responsabilidad de darles una educación elemental e inculcarles valores morales. Las clases solían impartirse en el exterior, al aire libre. En el gimnasio, los estudiantes no solo practicaban deportes, también aprendían sobre retórica, filosofía, música y poesía, asignaturas consideradas fundamentales en aquel momento. Aquí vemos a niños y niñas asistiendo a una clase impartida por uno de los retóricos de la época. El equipo tomó la decisión de mostrar estudiantes de ambos géneros en las clases dentro del contexto del juego. A pesar de que es una inexactitud histórica, no se consideró necesario priorizar el sexismo histórico sobre el juego inclusivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!